Tú eres mi dama, mi gran amor. Si algún día te llega a faltar dinero que va a ser pronto, ve a verme. Yo pago bien. Tengo cáncer en un cero y me tienen que operar pasado mañana. ¿Hay mucho riesgo? Claro que hay riesgo, mi vida. Lupita, ¿qué tienes? ¿Qué le hiciste, Estela? ¿Qué le hiciste? Voy a volver a la casa. Sin condiciones. Mi mamá está enferma, Tomás, y parece que es grave. ¿Y de qué se supone que estás enferma? Lo hablamos esta noche. Eres la mejor mujer del mundo. Pedro y yo nos vamos a vivir a Europa en unos días. Es una decisión tomada. ¿Qué fue lo que le pasó? Tenía síntomas de pérdida. Pero tranquila, ya nos avisaron que ella y el niño están bien. Pedro, Inés está desesperada por dar un giro en su vida. Ella solo quiere ser feliz. Y tú y yo sabemos que eso no va a pasar al lado de Tomás. Hazla muy feliz porque ella se lo merece. Pedro, ¿tú crees que puedo pensar en mí? Mi mamá está enferma de algo grave. No puedo pensar en él. Mami, no digas esas cosas, ¿sí? Lo siento, Lupita, pero yo no puedo seguir ocultando mi estado de salud. Cuando dicen que la vida es corta es porque es verdad, mi amor. Y más que corta es una caja de sorpresas. Hay sorpresas buenas, hay sorpresas malas. Mira, tu hijo ha sido una maravillosa sorpresa. Es una sorpresa buena. Y, pues, mi enfermedad ha sido una sorpresa mala. Una sorpresa que ya veremos cómo termina cuando me operen pasado mañana. Todo va a salir bien, hermana, todo va a salir bien. Yo creo que es una gran idea que Lupita y Margarita se queden juntas unos días. Así que yo me voy. ¿Me acompaña, Rubén? No, yo me voy a quedar un rato más. Perfecto. Cuídate mucho, Lupita, por favor, y mañana te vengo a ver, ¿sí? Y déjate apapachar por tu mamá, que es una de las mejores mujeres que conozco. Con permiso. ¿Y tú? ¿Se puede saber dónde de monos te habías metido? Te he llamado como cien veces, mijo. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Tu hermana estuvo a punto de perder su bebé. ¿Y tú que no me contestabas tu celular? ¿Qué le hiciste a mi hermana infeliz? ¿Qué le hiciste? ¿Dónde está? No, no, no te preocupes, Neto. Mi bellita está acostada durmiendo, ¿eh? Se encerró en su recámara desde hace rato y no ha salido pa' nada. Oigan, ¿no nos va a escuchar? No, 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 no nos va a escuchar, ¿eh? Ahora dime, ¿averiguaste qué es lo que le pasa a mi hija? ¿Eh? Mire, ella cambió, don Olegario. No, pues ya sé que ella cambió, pero yo quiero saber qué es lo que pasa. Es que no es que le pase algo, eso creo que usted no entiende. Mire, ella me dijo que se cansó de ser la de antes, ¿sí? Y que ahora es más dura, más fría, no sé. Lo que sí es que le vi algo en la mirada, algo diferente, ¿sí? Como amargura, un resentimiento que nunca antes ya había visto, don Olegario. Pero es que a mí no me gusta esa nueva Mirellita, Neto. No, pues a mí tampoco, don Olegario. Pero pues parece que ya estamos fritos, ¿eh? Porque según lo que me dijo, pues no va a ser la misma de antes, ¿eh? Pues creo que la perdimos. Y la perdimos pa' siempre, ¿eh? Parece. ¡Contesta! ¿Qué le hiciste a mi hermana para que terminara en un hospital? ¡Nada, Rubén! ¡No me hizo nada, Pedro! ¡Muchacho, se ha portado como un rey! ¡Pedro, suéltalo! ¡Mijo! Lupita tuvo síntomas de pérdida, pero ya está bien. Por algo está acá. Pero entonces, ¿por qué le dio eso, eh? ¿Por qué? Bueno, el doctor dijo que eso pasa por situaciones estresantes o por pasar malos ratos. Bueno, te acaban de echar de la escuela, eso fue un mal rato, ¿no? O a lo mejor porque estaba con Estela cuando la encontraron retorciéndose de dolor en el piso. ¿La mamá de la señora Ignacia? ¿Esa señora está loca o qué? ¿Qué te hizo esa mujer que te pusiste así, Lupita, eh? Te juro que si algo le hubiera pasado al hijo de Lupita, yo no respondo. Esta vez no respondo porque esa mujer no me la hace dos veces. ¿Dos veces? ¿A qué se refiere, señora? ¿Qué quiso decir con que la tal Estela no se la hace dos veces? ¡Pedro tiene la culpa! Él seguramente es el culpable de que Mireyita esté cambiando. Tú no sabes si anda metido Pedro en malos pasos. No, 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 por favor, no me metan más broncas, don Olegario. Es que no ve que me voy a quedar sin amigo. Es que no tengo a quién recurrir, Neto. Averiguame si Pedro le anda poniendo el cuerno a Mireyita y esa sea la razón por la cual ella está... ¿Que yo qué? ¿En qué andan ustedes dos? Hablando mal de mí. ¡No me dijo que estaba dormida! ¡No, hija! ¡No! Lo que pasa es que le estaba yo diciendo a Neto que toda la tarde te la pasaste dormida porque estabas muy cansadita y que yo no sabía, ¿verdad? Y que yo no sabía si ibas a salir o si... Lo mejor que puedes hacer es dejar de preocuparte por mi papá. Y tú también, ¿no? Y mejor les digo de una vez para que sepan que en unos días Pedro y yo nos vamos a ir a vivir a Londres. ¿Qué? Salud por la carnalita más neta del planeta. Salud, mi hijita. Ven. Estamos celebrando que tu hermano ya tiene trabajo y que tú resultaste mucho mejor hija de lo que yo me imaginaba. Vente. No se hubieran molestado. ¿Cómo crees? Mira, siéntate, siéntate, carnalita. La jefa te hizo un espagueti a la doble crema. ¿Eh? Nomás pa' ti. Vas a ver qué rico me quedó. Deja que por un ratito te quitemos esa cara de amargada. Y te pongamos una sonrisa en la cara, mi hijita. Todo esto fue idea de tu hermano. Gracias. Venga. Pues, tú pediste carro, hermano. Ahora te subes. Pues, Simón, ahora sí me voy a portar bien, ¿eh? A las de ley. Te lo juro por Diosito. Mira, no me jures nada que no sabes si puedes cumplir. Yo ya le dije, mamá. Cualquier mínima sospecha que no se porte a la altura y yo misma le hablo a la policía. Ay, bájale tantito a tus reclamos, Isabel. No, mamá, no es reclamo, es advertencia. Bueno, pues, déjame que sea yo la mamá y de las advertencias y de los regaños y de lo que haya que dar. ¿Por qué no te dedicas un ratito a ser hermana? Nada más. ¿Y te pones a disfrutar de la celebración? ¿Por qué no me quieren dar ni siquiera esa alegría? La alegría de verlos un rato contentos, caray, como cuando eran niños. Mire, jefa, la Chabela tiene razón, ¿no? Pues, la neta, tiene miedo de perder su chamba por mi culpa y te digo una cosa, Chablita, no tengas miedo. Esta vez la virgencita está jugando de mi equipo, ¿eh? ¿Cómo ves? Así que, pues, tú relax, Chabuelita, ¿eh? Relax, Chabuelita, relax. ¡A Londres! ¿Pero qué vas a hacer tan lejos, mija? ¿Y eso qué del otro lado del charco? ¡Qué de las Europas! ¡Tan lejos! Pues, si no me creen, ¿por qué no le preguntan a doña Margarita? Pedro ya... ya habló con ella. ¡No, no, no! ¡Pero tú no te mandas sola, mija! ¿A quién le pediste permiso para que tú... ¡Mira este anillo, papá! No tengo por qué pedirte permiso para nada. Yo me voy a casar con Pedro. Pedro es casi mi marido. ¿Ok? ¡Tú no te vas a ir a ningún lado, mija! ¿Cómo? ¿Cuál es tu problema, papá? ¿No quieres que sea feliz? Pues, yo no he dicho eso. ¿Y entonces? Es por lo de mi incapacidad. ¿Tú crees que la gente que anda en silla de ruedas no puede viajar? ¡No puede subirse a un avión, papá! ¡Claro que puedo! ¿Y si Pedro va a estar a mi lado para toda la vida? Yo voy a ir atrás de él hasta el fin del mundo. ¿Ok? Pero no te tienes que ir de aquí, mija. ¡No te tienes que ir de aquí! Eres perfecta, divina, una diosa. Esto... Todo esto es como un cuento, Emilia. ¿Salud? Salud. Por la mujer más hermosa y especial del mundo. Y por la suerte que tuve de que mi carro estaba sucio. Y de que ese imbécil te faltó respeto para poder defenderte, para conocerte y para estar a tu lado, Emma. Salud. Salud. Espero que este día no se te olvide jamás. Porque a mí no se me va a olvidar nunca. Dígame, ¿por qué dijo que no iba a dejar que Estela se le hiciera de nuevo? ¿Qué le había hecho antes? Son las malas lenguas que hablan. Se dicen cosas. Nada, nada, nada. ¿Qué le iba a hacer? Nada. Ni se conocen. Oiga, pero si usted conoce a mi papá, también conoce a mi mamá. ¡Pero quién toca así, por Dios! ¿Qué es esa babosada de que Pedro y Mireia se van a ir a vivir allá a las Europas? Ay, no, lo que nos faltaba. Nosotros tenemos una conversación pendiente, señora. Oye, Pedro, espérate. Y ustedes lo sabían, pero no me habían dicho nada. Mal momento, Olegario. No, 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 no. Mal momento. Ven, siéntese. A mí ni me mire, don Olegario, que yo también me acabo de enterar, ¿eh? ¿Por qué no dejas de meter la papa? Perdóname, Margarita. Pero es que esto es demasiado. Estuviste a punto de hablar. Te juro que si Lupita hubiera perdido el bebé por culpa de Estela, yo no respondo. Mira, mi amor, Lupita me tiene a mí. Y yo no soy la misma mensa de hace 30 años. Nunca me he perdonado por no haberte defendido frente a esa mujer. Pero te juro que voy a proteger a mis hijos, aunque sea lo último que haga. Y probablemente sea lo último que haga. Ay, Margarita. Ay, sabes, tengo tanto que hacer y... No me quiero operar. No me quiero operar. No me quiero operar. No me quiero operar. Qué gusto me da verte. Justo el mío, porque tú sí sabes cómo hablarle a un verdadero hombre. Ignacia, ¿y tú? Pensé que ya no dormías en esta casa. Ya lo sé todo, ma. ¿Ya sabes qué? No necesitas seguir mintiéndome o tratando de esconder la verdad. Ya sé lo que te pasa. Esa fue tu abuela, ¿verdad? Le pedí que se quedara callada. No, mamá, no importa, ¿qué tienes? ¿De qué enfermedad estamos hablando? Bueno, supongo que llegó la hora de que tú y yo hablemos. Eres mi hija mayor y voy a necesitar toda tu ayuda. Ok. Vamos a conversar, ¿sí? ¿Usted qué hace aquí? Necesito hablar con tu madre. ¿Me quieres explicar qué hacías tú en mi departamento? Eso no es problema tuyo. Tú provocaste que Lupita estuviera a punto de perder a su bebé, ¿verdad? ¿Qué hiciste, Estela? Oye, ¿estás segura de que vas a estar bien aquí? Sí, tranquilo. Ya vete antes de que se te haga más tarde, ¿sí? Bueno, pero cualquier cosa que tú necesites, me llamas. A la hora que sea, no me importa y vengo por ti. ¿Ok? Me voy. Me voy. Está bien, bye. ¿Podemos hablar ahora? Bueno, la verdad, Olegario, no creo que sea un buen momento. ¿Y cuándo va a ser un buen momento? ¿Cuando Pedro se ha llevado a mi hija lejos de aquí? A ver, Olegario, un momentito, ¿eh? Aquí nadie se va a llevar a nadie. Y si mi hijo y Mireya están planeando en irse, pues es porque los dos están de acuerdo, ¿no? Nadie obliga a nadie, Olegario. Mi Mireyita cambió. Y cambió para mal. Y aquí con todo respeto, pero yo creo que el único responsable, pues, pues es Pedro. Tu hijo. Hoy regresas a casa, Ignacio. ¿Es que no puedo vivir sin ti? ¿Creíste que te podía así? ¿Pedirme el divorcio? ¿Que todo iba a ser así, tan fácil? No, no, yo nunca te voy a dejar, mi amor. Claro que no, Ignacia. Porque tú eres mía, mía. Y hoy regresas a mi lado. Nunca te vas a volver a ir. ¿Verdad? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? No escucho. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero ¿cómo puedes decir una cosa así? No tengo nada que ver con lo que haya pasado a esa tal Lupita. Pregúntale a ella si no me crees. ¿Qué le pasó a Lupita? Tuvo síntomas de pérdida justo cuando tu mamá estaba ahí con ella. Yo no tengo nada que ver en eso. No te atrevas a decirme una cosa así. Bueno, entonces dime qué fue lo que pasó. ¿Con quién estuvo? ¿O es que acaso no te importa que el hijo de Rubén esté en peligro? Fuera. ¡Fuera de mi casa! Primero me vas a decir qué fue lo que pasó. No tengo idea. No sé qué le pasó a esa niña. ¡Eso no es cierto! ¡Pedro! Yo también estoy aquí para hablar de Lupita, señor. ¡Suscríbete! ¡Jos d